¿Qué tal amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a este, el quinto capítulo de Algo Piola, porque siempre hay cosas muy entretenidas que contar a través de este programa. Cuento y presento también a mi buen amigo Jorge Luis Calpa, que es conocido en este mes de marzo como el Meme. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Mira, feliz, weón, no me ha costado seguir haciendo este programa, estamos acá, puta ya, este es nuestro quinto. Feliz, porque yo creo que con el invitado del día de hoy, no defraudamos tanto. ¿Dejamos las varas altas en los poemas interiores? Sí, y la hemos seguido, yo creo que vamos a seguir sosteniendo la nota, bien alta. Sí, con personajes que marcarán, marcarán un ítem importante en el que hacer lianes, en diferentes índoles. El día de hoy, ¿artístico-cultural? Sí, artístico-cultural. No me equivoco en el concepto, artístico-cultural. Que es un gran artista con todas sus letras. Con todas sus letras, de todas índoles. Así es. No quiero fallear ningún cálculo, porque si no me agarra la combo de las rodillas, así que, señores y señores, sin nada más que decir ni agregar, partimos. Quinto capítulo, esto es Algo Piola, a través de Viver Linares, con Alfredo Ávila, y tu periodista favorito, el Meme. ¡Neme también! El invitado del día de hoy es un tipazo. La verdad, las cosas lo conozco hace bastante tiempo. Muy buena referencia desde él, pero ¿para qué vamos a andar con cosas? Jorge Luis es un hombre que en Linares genera amor y odio. Sí. De Jorge Luis a Jorge Luis. Efectivamente. Un hombre que, muchos años, trabajando en el ámbito cultural, ha desarrollado la faceta del payaso en la ciudad de Linares. Con mucho éxito ha desarrollado diferentes instancias donde ha puesto lo clave y lo importante que es el rol del payaso para nuestro día de hoy. ¿Le damos un fuerte aplauso y una bienvenida, perdón, Jorge Luis? Es el hombre que instauró en la ciudad de Linares la cultura circense como cultura. No como un entretenimiento, no como algo que tú vas a ver a la feria, no como tú algo... Es como algo ligado al arte. Y por eso se merece el redoble de tambores y la invitación que tú le vas a hacer. Señores y señores, en Algo Piola, capítulo número 5, con el esfuerzo de producción que hemos hecho para poder traerlo acá, porque dicen por ahí que lo bueno viene en frasco, chicos. Señoras y señores, con ustedes, Jorge Castro, el chiste. Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, güeyón. El mismo rol que tuvo Viñuela. Hiciste pésimo. Un fracaso siempre. Estaba preparado para esto. Yo, soy un experto en fracasos en la rueda. ¿Cómo estás? ¿Artista? Jorge Muñoz. Jorge Muñoz Castro. Jorge Muñoz Cajano. Muñoz por mi padre, Castro por mi madre. ¿Y Jorge? ¿Ah? ¿Y Jorge? Por discusión de ellos. Lamentablemente. Oye, Jorge, bueno, cuéntanos cuando se habló contigo y te dijo, te invitamos a Algo Piola. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu pálpito? Vamos a tomar. Espérenme un rato. De Jorge a Jorge nos dimos cuenta antes de comenzar el programa de que ustedes tienen el mismo nombre, incluso. Discutieron los papás por ese mismo día, pero en diferentes casos. Somos de la guerrilla venezolana de Jorge Luis, Jorge Luis, está muy de moda la... Cante, 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 cante. Amigo mío, oye, ya, bueno, ahí viene nuestro amigo Nene para poder servir el vituperio de entrada a nuestro amigo. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hacemos un brindis por Chester, gracias por acompañar el día de hoy. Grande Jorge Luis Muñoz Castro. Jorge. Jorjito. Jorge. No, Giorgio se tiene ahora. Giorgio. Giorgio Le Clown. Giorgio Le Clown, efectivamente. Ya, pero bueno, vámonos a lo que nos convoca. Ya, conocer un poco más de Jorge, porque esta güey es un poco de hueveo, pero también queremos conocer la historia. Lo que esta más allá. Tú cuando, mira, no voy a decir cuando pequeño porque se puede malinterpretar. Porque se puede pensar que hace dos meses. Cuando tenías menos edad, ¿ya? Ahí comenzaste a interactuar en la niñez. Correcto. Comencé a interactuar un poco con el mundo de las artes, ¿cachai? Tú entraste a talleres, no sé, de teatro, gimnasia, música. ¿Cómo fue ese proceso previo a el maladero? Yo siento que esa infancia que yo tuve, de alguna manera, es consecuencia de lo que yo soy ahora. Me explico. Pésimo para el fútbol. Pésimo, pésimo. Malo, malo para el fútbol. Entonces, en esa época, claro, era el estilo de educación física que se daba donde yo estudié, que era de Rosario. Saludos a las tías. Bueno, el profe Chicho López, que es pan descanse, es un gran profesor, pero era fútbol y las mujeres hacer otro deporte. Pero al mismo tiempo, el colegio también tenía otros talleres que me hacían mucho más sentido que el fútbol. Al ser malo y no me convocaba, no me sentía parte de un grupo humano. Entonces, toda mi infancia decidí tomar talleres de gimnasia artística, rítmica, canto, música, flauta. ¿Cómo fue eso de tomar gimnasia artística? Porque, seamos realistas, que un hombre en ese tiempo tome gimnasia artística. Y que no le guste el fútbol, y que no le guste el fútbol aparte. O sea, me gustaba el fútbol, pero no me convocaban, era malo. La gente muy prejuiciosa. Séptimo tuve en el Rosario, luego me fui a otro colegio. Y yo creo que ya, en la enseñanza media, fue cuando yo ya decidí, de alguna u otra manera... Ahí conociste el malabarismo. El malabarismo, sí. Cuéntanos un poco eso. Empezaste a meterte un poco más en ese mundo, del equilibrio, de... Donde, a lo mejor, en algún momento... Me ven a mí, bueno, que soy desequilibrado, ya. Donde, en algún momento, llegaste a hacer algún corpóreo por ahí... El malabarismo, llegó en la enseñanza media. ¿En el comercial? En el comercial. Ya. Yo estudia en el comercial. Instituto de Comercial. Sí, bueno, partí en el primero medio, cuando era liceo comercial, y luego en el segundo medio, cambio como los planes y programas de educación, y se transformó en instituto comercial. Y hubo una época en tercero medio, sí, estaba en tercero medio, que una profesora de historia... ¿Nombre? Gloria. Eh, profesora de historia, ella nos pidió hacer un trabajo sobre hablar las culturas urbanas en torno a acá en la ciudad. Y en esa época, yo tenía un... O sea, tengo un primo, no tenía, tengo un primo, Felipe, que él se dedicaba a los malabares. Entonces me acerqué e hicimos un canje. Ellos necesitaban ayuda mía respecto de algo, de un conocimiento que yo tenía, un saber. Y ellos decidieron entregarme toda la información teórica que tenían sobre el malabarismo. Pero yo dije, bueno, para hacer más entretenida esta... disertación y exposición, necesito aprender esto. Para que haya cartulinas. Entonces llevé mis cartulinas, mis papelógrafos, lo que se ocupaba en esa época, porque no había data. Claro. Era un colegio bastante... precariedad económica. Disculpe la precariedad de la experiencia. Así que decidía... Había hojas de transparencia en ese tiempo. Con suerte. Yo creo que imprimía la guía en stencil. Y decidí hacer el... Mira, qué buen chiste porque se rió nuestro editor allá. Se rió el genio. 40 años. Es un chiste de la edad. Es un chiste de la época. Muy bien. 36 años, lo reconozco. 36 años. Su pareja también. No, no, miento. No es 36, es 37. Es 37 años. Acá la gente es joven, ¿no? Sí. Pero mira, mira, como... Por eso hay que reír. Para que se conceben así. Amargo. Salud por mí. Ya, muy bien. Bueno, el punto de que hice la disertación más entretenida. Ellos me enseñaron y ahí como que me enganché al aprender marabarismo. Y ahí partió el camino. Y ahí te lanzaste. Sí, me lancé. Ya, pero cuéntanos. Tú llegaste a ser corpóreo de la Peter Coyote. Esa fue en la época. Cuarto medio. Tenía un compañero de curso. Que vamos a reservar su identidad. Corpóreo de la Peter Coyote. Tú, Alfredo, ríte esa hueá. Por favor. Vamos a reservar la identidad. No, quiero que diga el nombre del compañero. ¿Estás seguro? Sí. ¿A riesgo de demanda? No, no, no. No, no, no. Dígalo, dígalo, dígalo. Alexi Gaete Flores. ¡Noooo! ¡Noooo! Pese wow. Pese wow. Ahí partió el estudio de mercado en realidad. Adolescente. Para llegar a Capital Marpo. Claro. En esa andanza de Peter Coyote. Sí. Solo recuerdo de Peter Coyote grandes borracheras. Pero adolescente y me contrataban de payaso. ¿Te pagaban para curarte? No, me pagaban para repartir flyer y luego tenía entrada de liberar a todas las actividades que realizara la discoteca. En definitiva. Pedro Avendaño fue una gran persona. Me ayudó mucho en mis inicios porque de alguna manera pagaba muy bien, debo decirlo. En esa época esa discoteca pagaba muy bien y me permitió ganar mis primeros honorarios como artista profesional de a cierta medida. Y me armé de algún equipo de circo y de malabarismo. El mundo de la bohemia fue el primero en valorar tu trabajo. Sí. Particularmente. Sí, extrañamente. Mira las paradojas de la vida. Sí, las paradojas. Y gracias a quien a Alexis Caeta, un hombre que siempre va de la mano con el dinero. Quizás es una consecuencia de la ciudad de Linares porque ha dejado la cultura un poco de lado toda la vida. Y la bohemia hace lo suyo. Ya, pero saltándonos a ese tema un poco. Mira, no sé si fue así, pero el primer Linares en estar en Meccano cometieron el mismo error de presentarte de una forma errónea. Como lo hizo este... Como lo hizo este calvo animal. Saco de huevos. Pero cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de estar en Meccano. De estar ahí donde uno... Antes que ti, Joao. Antes que ti. Donde uno como adolescente estaba en su casa con el confort al lado. Y con la foto de la Monty al otro lado. Y bien, esperando que Monty bailara. De la alcaldesa, de la actual alcaldesa estaba la... De la actual Cati Barriga. Te quiero mucho. Pero... Usted fue el primer Linares en estar ahí. No, pero Joao no es Linares, bueno. Así que... Pero sí, es como... Es como... Bueno, ya... Es parte ya de los personajes. Es parte de la cultura, ¿no? Pero... Tú fuiste el primero. Tú fuiste el primero. Tú fuiste el primero. Eh... Bueno, esa experiencia en realidad es bien particular porque... ¿Cómo llegaste ahí? Había un foro. Había un foro. Los primeros inicios del internet como masivos. Llegó en los primeros años del 2000. 2001, 2002. Tú estabas en tercero medio. No, estaba... Yo ya había salido, parece de la enseñanza media. Ya. Tiene que haber sido como el 2003. Si no me equivoco. ¿2002? ¿2002? Yo salía en el 2001. ¿2001? Cuando nos comunicábamos. Era una época donde se ocupaban mucho estos foros. De... De contacto. Y apareció el avisaje de que... Este programa de televisión andaba buscando... Eh... Malabarista para un concurso. Y aparecía el número de la productora que en esa época era... Pamela Leroy. Pamela Leroy. ¿Pamela Leroy? Sí. Sí. No sé cómo se pronuncia. Soy pésimo... Para los idiomas. Yo me manejo... En mi lengua materna que es el español. Y... Tomé el número y dije... Igual puede ser. Como que me sentía... Va a encachar la cabra. Voy a mantenerla. Tenía... Tenía autoconfianza. Tenía una autoconfianza muy potente. Y dije... Pucha... Creo que puedo hacer aporte y... Y que me vaya bien. Así que... Llamé pues. Y me comuniqué con ella. Y me citó. Me dijo... Ya, ningún problema. Yo dije que era de Linares. Y... Claro, viajé. Fue una sor... Nunca había estado... Y claro, me trataron bien. Como que me fueron a buscar al terminal. Me llevaron al estudio. Y del canal también. Se portaron increíbles. Y claro... Entrar al canal. Esa fue el mundo. La experiencia. Entrar a eso. El mundo. Otra wea. No es como ir al canal 5. No. Nada. O sea... A canal 30. Yo pensé... Cuando entré al canal. Yo pensé que iba... A mí me iban a tener en un rincón. Con suerte me iban a maquillar. Nada. Ve a la wea detrás de cámara. Sí. Y de a todos los ricos. El mismo camarín. En un espacio gigante. Con varias otras salas pequeñas. Que uno podía ir pasando. ¿Tú tuviste acceso con los artistas? Sí. A eso es a lo que voy. Ese camarín y la sala de maquillaje. Era la misma para todos. Entonces yo esperé que maquillaran a la cate y barriga. Todos los que estaban en esa época. ¿Había consumo de drogas? Yo no lo vi. No me invitaron. No me invitaron. No, no, no. Yo llevaba las manos. Pero muy simpático todo el ambiente. Creo que... Entonces podríamos decir de los personajes de Niña en la televisión. Jato Cabello. Jato Cabello. Isabel Pabliza. Jorge. Mira. Jato Cabello. Isabel Pabliza. Jorge. En el mismo triunvirato. Podría ser. Y los otros dos, no sé. Podríamos poner al Yángelo Gutiérrez de pelotón. Yángelo Gutiérrez. Conmigo también. Y que también hacía Cisco conmigo. Podría ser otro personaje. Creo que todos los tendría arriba y el otro abajo. No. Yángelo Gutiérrez. Jato Cabello. Mira, yo a Jato Cabello. Pero es que tu colega es la única. No, 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 no. Pasó la etapa de, como decía un técnico sobrevalorado, el amateurismo. Ese fue el amateurismo. Después buscaste profesionalizarte. Profesionalizarte. Estudiaste. Lamentablemente no pudiste terminar. O sea, es lo que... En esa universidad donde se nadaba. No queremos dar nombres porque... ¿Para qué, po? ¿Para qué? ¿Para qué, po? ¿Nos pueden demandar? O sea, mira, yo voy a ser honesto aquí con... Con lo que yo voy a decir. Yo... Me tocó una época donde los beneficios sociales de educación... No eran tan amplios. Eran medio esquivos. Muchos menos. Esquivos. Lo que existía en esa época era el Corfo. Yo vengo de una familia. Mi papá es técnico electrónico. Económicamente en esa época ya... Y aquí me voy a traer como una reflexión que tiene que ver con la... Vivimos en una época donde estamos desechando. Ya nadie repara lo electrónico. Es tanta la facilidad del acceso al crédito que de alguna otra manera hay oficios que se están perdiendo. Como el de técnico electrónico. Y los técnicos electrónicos se han tenido que transformar. Para la reparación de celulares. Televisores LED. Si es que los reparan. Y otras tecnologías. Instalación de cámaras. Pero lo que es... Antiguamente cuando existía el tele... Se compraba el televisor a color en la casa y se cuidaba. La tela a color. La tela a color. ¿Cierto? Y había que repararla. Sí. Eso se perdió ya luego del ingreso del año 2000. Entonces el trabajo también se puso mucho más difícil. La economía familiar igual falló. Y yo tenía una hermana un año mayor. Yo tenía una hermana y... Ella estaba estudiando. Entonces yo tenía dos posibilidades. Dedicarme al circo y eso fue lo que hice. O entrar a estudiar. Entonces yo estuve mucho rato sin estudiar. Y ahí entré a estudiar. Y tuve un fracaso académico. Pero no fue por tu culpa. No, pues no es un fracaso académico porque yo haya sido mal estudiante. Es un fracaso académico porque en realidad las condiciones... No estaban para hacer lo mismo. La universidad que duró... El contexto, claro. El contexto económico. Una educación situada en el mercado. ¿Tú que estabas estudiando en ese entonces, Jorge? Pedagogía en castellano con... Mención. En teatro. Sí. Bueno, en realidad partí en TARCA estudiando en esta Universidad del Mar. Luego fui trasladado a Curicó. Y en Curicó ya terminó de... En Bolivia. Universidad del Mar. Terminó en Bolivia. Fue un largo viaje. Fue en la Universidad del Mar en realidad. Después de eso ya vino lo que hoy día es la gran pala. Un espacio creativo. ¿Ya? Porque no queremos hablar de escuela de circo ni nada de eso. Porque el tema de escuela viene de mucho más atrás. Y bueno... La pala. Ahí viene el corpóreo. La pancota. La pala. ¿Cómo fue ese proceso de crear la pala? ¿Y por qué se llama la pala también? No, claro, también. ¿Cómo fue el proceso y por qué? Uy, esto es largo, pero voy a ir a lo medular. Vamos al grano porque si no después nos retamos. Después se enojan. A lo medular. Eh... Año 2014... Yo estaba en una relación con Cecilia y... Saludo para ella. Saludo para Cecilia, una gran compañera. María Cecilia. María Cecilia Cancillo. Compañera... Fue compañera tuya. Desde el jardín infantil. No medida. Desde el jardín infantil hasta el octavo básico. Pero bueno, estábamos... En esa época desarrollamos... Ella salió de la escuela de teatro y decidimos montar un espectáculo profesional que se llamaba Ophelia Odinizio. Y decidimos hacer una gira internacional. Entonces visitamos Perú a un festival de payasos en Trujillo. Al regreso vimos la experiencia de ella de unos amigos que conocimos allá y que ellos mantenían este espacio, mantenían un espacio. En Perú. Y además teníamos... En Perú. En Trujillo. En Trujillo. Y además teníamos otro amigo, que otro linadense de acá, también haciendo patria en otra ciudad en Valparaíso, que es Víctor Quiroga. Que él tiene una fundación. Anótalo, por favor. Víctor Quiroga. Saludos para Víctor Quiroga. Y... Él tiene una fundación en Valparaíso que se llama Teatro Museo del Título del Payaso. Entonces ellos ya llevaban años desarrollando este proyecto institucional y él también nos dirigió este espectáculo que se llamaba Ophelia Dionisio. Un espectáculo que fue nuestra ópera prima, nuestro primer trabajo profesional como compañía. Y al regresar de esta gira dijimos, bueno, necesitamos un espacio para trabajar. Porque en realidad no estaba las... El Teatro Ensayo ya se había... Ya se había... Había caído. Para la construcción del... Del... Bueno, después... Para la construcción de la PDI, no se había respetado su infraestructura y todo. Pero necesitábamos... En definitiva era la necesidad por tener un espacio de creación. Así nace... Un espacio propio no andar pidiendo... No andar pidiendo. Claro. Así nace la pala. La necesidad... Suplir esta necesidad que no se daba en la municipalidad u otro... Estamento. No sabían cumplir o poder entregar a nosotros que necesitábamos. El circo es muy aparatoso. Ese es el asunto. Entonces nos prestaban espacio pero que había que estar colgando y descolgando. Tapesos, tela. Andar jugando las cosas que no se pierden. Y es complicado porque cada vez que te subías a 7 metros de altura estais arriesgando tu vida. Puede hacer suceder... Por más que te subas con... Con cintura de seguridad. Andes... Siempre hay un riesgo en la probabilidad de tener un accidente. Y... Y como dice Alfredo, ¿Por qué la pala? La pala. Pero... La pala... No es como esa. Es como... La pala para... Sembrar... Sí. O sea, en realidad el concepto puede ser... Tiene que ver con el trabajo en definitiva. Puede ser cualquier pala pero... Tiene que ver precisamente que... Nosotros nos consideramos obreros del arte. Entonces cuando dijimos... Bueno, ¿Cómo le ponemos a este proyecto? A este proyecto. Que no hace sentido. Entonces pasamos... Nos fuimos a lo territorial. Y dijimos... Bueno, estamos en una zona agrícola. Eh... Que gran parte de su... De la ciudadanía, de la población. Ya sea trabaja recolectando o trabaja con la pala. Y ya sea una persona que trabaja como asesora del hogar. Recolectando fruta. Sembrando. Tiene que haberse enfrentado... Siempre hay una pala metida. Siempre hay una pala. Entonces dijimos... Bueno... Dignifiquemos su nombre. Somos trabajadores... Somos obreros del arte. Trabajadores del arte. Y queremos poner la energía y las ganas. Así como... El obrero se levanta todos los días... A trabajar con la pala con el mismo ímpetu y ganas. Y amor por su trabajo... Bueno... También nosotros lo queremos hacer. Y por eso nace el nombre de la pala. Es el sentido intrínseco y detrás que hay. ¡Qué lindo cuánto dar un beso! ¡Ja, ja, ja! Yo soy descontroído. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El beso! ¡Ja, ja, ja! Pero... Ahí está. Tú dijiste lo correcto. Profesionalización. ¿Ya? Entraste al proceso de profesionalización. Pero siempre pasan cositas. ¿Ya? Siempre hay detalles, anécdotas... Por ejemplo... Dicen... Dicen por ahí... Que alguna vez... Intentaron llevarte detenido dentro de algún proceso... De alguna actividad... Tuviste que renegociar por ahí... Chupayazo. No. En realidad no fue el chupayazo en específico. Fue otra actividad... Que desarrolla... Espera. ¡La cagaste, concheto! Me tiraste mal la información. Dilo con nombre, por favor. Dilo con nombre. Dilo con nombre. Tú. No, mentira. Dilo con nombre, güey. Lo peor que tiene hasta un video... Que lo grabó. Dilo con nombre. Que fue en verano. Mira el conchelado. Dilo con nombre, por favor. Y lo más probable es que esté en el canal YouTube. Yo, güey. Y chupayazo es... En primavera, no en verano. Yo soy un güey. Sí, justamente en primavera. Yo soy un güey sin trabajo. Entonces, pero, puta, mándenme la información. Yo después recapitulo. Y el güey a mí... No, esta güey pasó en tal día, tal capítulo. Ya, di el nombre, por favor. No, no, no. Voy a decir el nombre. Di el nombre. ¿Para qué? Fue en verano. Fue en verano. Fue una actividad nosotros... A ver. Para que... Y aprovecho el espacio de comunicación un poco... Para que la ciudadanía se entere. Nosotros somos una organización que se llama La Pala. Y recibimos... Gran parte del financiamiento viene con recursos públicos, de proyectos que postulamos. A veces nos va bien, otras veces nos va mal. Y en esta lógica tenemos que pedir autorizaciones. Claro. Para... Porque son fondos públicos y hay... Todas estas autorizaciones se deben rendir, poner dentro de los informes de finalización. Autorizaciones municipales. Autorizaciones municipales para ocupar cualquier actividad que tenga que ver con el espacio público. Hay que pedir autorización. Y para nosotros eso es regla. El punto de que... Se pidió autorización con muchos... Con muchos meses. De anticipación para desarrollar en enero. El lanzamiento del verano entretenido. Que es una actividad que dura dos meses. Con seminarios, carteleras, un montón de actividades... En los barrios, intervenciones. Y llegó un día... Esto fue un día jueves. De enero. 9 de enero del 2019. O 6 de enero. No recuerdo con exactitud la fecha. En el verano. Pero fue un jueves. En el verano. Escuchaste bien. Productor de mierda, weón. Me dijiste que la wea no fue una mierda. Bueno. El punto de que... A lo que quiero llegar y para ser como breve. Que llegaron el... Llegamos ese día e instalaron a montar. A las 7 de la mañana. Teníamos todo montado. El espacio que era detrás de la Casa de la Cultura. Porque eso señalaba el permiso. Que no autorizaron. Nos llegó el permiso... No sé. 3 semanas antes. Ya estábamos autorizados. Con todas sus copias respectivas. Las que teníamos que dejar en carabineros. Las que nos quedábamos nosotros. Y... Llegaban... En esa época... Los inspectores municipales. Los inspectores municipales. Porque no era como la seguridad ciudadana. Que existe actualmente. Llegaron los inspectores municipales. En el verano entretenido. Ese día jueves. Y... Ellos interpretaron mal el parte. Porque... El documento de autorización. Decía de que... Teníamos que estar detrás de la Casa de la Cultura. Detrás de la Casa de la Cultura. Es la loza. De cemento. Que no hay árboles. Calurosas. En pleno verano. Nada. Y nosotros estábamos ubicados en el pasto. Todo el escenario. Toda la actividad. Porque era gigante. Estaba ubicado en el pasto. Entonces se generó una discusión. Tremenda. Porque no se podía interpretar. Y... Claro, sí. Estaba a punto de irme detenido. Pero... Eso tuvo una consecuencia. Porque... Yo me quedé tranquilo con esa situación. Ellos me ejecutaron un parte. Pero quedaron de solucionarlo. La municipalidad. ¡Pero! 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 Diciembre debería haber sido diciembre. Diciembre del 2020. Yo estaba en mi casa. Relajado. Sin salir de mi casa. Ahí encerradito. Y en no Pornhub. No estaba tocando Cardiona en realidad. Es lo mismo. Pongo base. Tocándose. Y... Está tocándose. Llega Carabinero. Toc, toc. ¿Qué? Sal. Oiga. Y me dicen... Tomen. Una orden de detención. Me entregan un documento ejecutado por... El más buscado de Linares. Por el juzgado policialote tan feo que tiene. Lo abro. Lo miro. Y ahí. Claro. Fue un déjà vu. Consecuencia de lo que yo acabo de contar. Del verano entretenido del 2019. De alguna manera nadie solucionó el problema. Que nosotros sí teníamos autorización. Pero los funcionarios municipales no respetaron la firma del alcalde. Y eso yo lo considero grave. Porque no puede ser que un funcionario municipal tenga más poder que el propio administrador municipal. Y que el alcalde. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Hasta luego Alfredo. Seguimos acá. Chao. Oye Nene. Antes de seguir con la siguiente parte. Queremos dar agradecimiento a nuestros auspiciadores que son parte. Te esperaba el día de hoy. Un tremendo agradecimiento a Supermercado Pascuñán. Arturo Prat 1110. Que recuerda que nos dispensa. Con... Supermercado Pascuñán. Supermercado Pascuñán. Danza la mano y vela. Danza la mano y vela. Danza la mano y vela. Tan. Taran. 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 Supermercado Pascuñán. Arturo Prat 1110. Muchas gracias. Por ser parte. Esperamos el día de hoy. ¡Hala! Apoyen la cultura a Supermercado Pascuñán. ¿Quieren hablar con ellos? Vamos a hablar con ellos. Pero que apoyen la cultura. No se preocupen. Vamos a conseguirlos. 10 kilos de comida para perros. Para la salud. Para que ahorren dinero en el alimento para perros. Y fuera de eso. La pala tiene un animal en el circo. Que es una perrita. Así que... Con amor recibimos cualquier recuperación. Ya. Muy bien. Capital Bar. Recuerda que estamos en modo delivery. Recuerda comunícate en Capital Bar. Conoce las redes sociales de Capital Bar. Porque aparte de atender en la noche. También en el día. Unos almuerzos. Realmente increíbles para mano el chef. Con el toque de la casa. Con Capital Bar. San Martín 693. Que ahora está con modo delivery. Pero usted con Capital Bar. Tiene historias especiales. Por ahí también. Sí. La Sado se comió una silla. ¿En serio? Sí se comió una silla. Me imagino que Alex y Gary estaba muy feliz. Bueno. Sí. Todavía me la cobra. Pero no se la va a pagar. Miserable. ¿Cómo cobras una silla de un perro que se la comió? No. Hizo juicio. Palapala. Grande Alex. Un abrazo para él. Y también Berberry. Que también dejó unas energéticas de regalo. Que le vamos a dejar algunas a nuestro amigo Jorge. Para que lleve a la casa. Muchas gracias. Estás rica 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 rica. Sí. Ahí está. Del osito. Así que yo incluso me voy a tomar una hora. Así que. Esa. Que tiene la consumador. No. Yo la voy a guardar para. Estamos con picola. No te recomiendo ahora. Porque estamos con picola. No. Yo sin miel. La voy a guardar para mañana. La voy a congelar. Voy a llegar a mi casa. La congelo. Y mañana en la tarde. La bebé refrigerada. Heladita. Salute. Muy bien. Para la caña porque. Claro. Esa es la. La revitalizante. Mañana a mediodía. Jaco. Dejo de poco. Un saludo también para nuestros amigos de Optical Linares. Porque Linares ve con Optical Linares. Un tremendo agradecimiento también a ellos que hacen posible este programa. Recuerda que. El Autaro con Kurt Moller está ahí. Nuestros amigos de Optical Linares. También ingresa a las redes sociales de Optical Linares. Porque tiene lo mejor en anteojos. Para esta temporada de otoño con Optical Linares. Jorge Luis. Siguiente sección. Se me saltó una pepa frita. Pero menos mal que saltó lejos. Se nos viene. Una sección. La favorita. La favorita. La que ya es clásica dentro de este programa. Que se llama. Las caritas. Las caritas. ¿Qué es lo que hace por las caritas? Nosotros mostramos un rostro. Una persona que usted conozca por diferentes situaciones de la vida. Y usted obviamente va a entregar una pequeña referencia. Mención. Palabra. Crítica. Crítica constructiva. Caguín. Patal Lucico. Desahogo. No, tranqui. Jorge Luis, por favor. Acá me los honores. Porque se ven en las caritas. La primera carita es. Directo al corazón. Directo al cora. Don Eduardo Méndez. Amigo. Familia. ¿Alguna experiencia? Y contar algo que... Bueno. Buenas y malas, como todo en la vida. Después de la guerra, todos son generales. Pero... Más experiencias buenas. Él, de alguna manera, desarrolló proyectos a inicios del 2000. Que tenían que ver con conformaciones de elenco ciudadano y compañías de teatro profesionales. Donde yo fui parte. Entonces, de alguna manera... ¿Fue un visionario en la culturalidad de Eduardo Méndez? En alguna parte... Hasta una parte de su vida, sí. Luego, de alguna u otra manera, gran parte de las consecuencias que se generan acá... ¿Políticas? Eh... Son políticas porque los alcaldes y los liderazgos siempre han querido un poco introducirse en el mundo de la cultura. Pero sin tener mucho saber. Y eso es un error. Pero introducirse teniendo incidencia. Sí, incidencia. Hay que dejar la cultura tranquila. Tiene su propia vida. Su propia orgánica. ¿Un mensaje póstumo para Eduardo Méndez? Eh... Que recuerdo muy gratamente cada una de las conversaciones. Y cada vez que él me contó la historia de su abuelo. Que trabajó en muchos circos. Que antiguamente llegaban a Linares. Que se ubicaban en la... ¿Canchelianza? No, en la... Lo que es... En la escuela San Miguel. En el patio. Ah, ya. Pero que puta no. Y... Tenía un abuelo que era acordeonista. Le cayó el carnés. Y los circos lo invitaban cada vez que llegaban acá y tocaban. Entonces, tengo muy clara esa historia. De alguna otra manera que compartí con él y que me la hizo saber. Entonces... ¿Se empapó usted de lo mismo? Puede ser que haya sido consecuencia. Pero de alguna otra manera, siento que él fue un aporte. Eh... La Casa de la Cultura sigue existiendo acá en Linares. Y es una acción. Es un proyecto que nació en el año 96. Por una iniciativa del alcalde de la época, pero en esa época estaba don Eduardo Méndez. Que lideró la recuperación patrimonial de un inmueble que era un antiguo terminal de buses. Y eso se mantiene hasta hoy. Esas son las políticas públicas que deben prevalecer en la comuna. De cierta medida. Políticas públicas de largo aliento y que traspasen cualquier tipo de... De... De mirena política. De administración municipal. De administración municipal. Hay un bien mayor. Hay un bien mayor. Que es la ciudadanía. Y esas son las iniciativas que se deben aplaudir. Y la Casa de la Cultura, sin duda, es una de esas. Vamos con otra carita. Y esta es polémica. ¡Alexis Raete! Y hablemos de los combos en los 5, ¿no? ¡De ese comercial! ¡El bullying! ¡El bullying! Mucha... Amistad. Amigo. Amigo. Familia. Alexi. ¿Caete de...? ¡Pero! 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 ¡ANIXIS PERO! ¡Ehhh! ¡Cómo le gritan su jefe! ¡Eso me encanta! ¡Alixi! ¡PERO! 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 ¿Por qué tiene que haber un pero contigo? ¡No me pague el sueldo! Como buenos machitos educaban en una sociedad violenta, hasta en alguna otra manera tuvimos nuestros pequeños inconvenientes, la comunicación, también uno podría decir que es consecuencia de la educación de este país. ¿Ya? O sea, Alexis es la consecuencia de la educación de Chile. No, nosotros somos la consecuencia de la educación de Chile. No, Alexis, tú eres el culpable. Todos somos culpables. Si no valoramos las habilidades sociales, emocionales, el trabajo artístico, las blandas, estamos condenados de alguna manera a no saber cómo resolver conflictos. Tuvimos un conflicto en alguna época en la Ciencia Media, pero ¿qué fue? Él iba por un pasillo, él me había, no sé qué me dijo algo en la sala de clase, y yo voy y le pegué como tres patas en la raja así a todos. A ver, recreemos la acción, por favor. Yo soy Alexis Noel, pero ¿sabes así, güey? Es muy el estilo. ¿Estás inseguro? ¿Estás inseguro? ¿Estás inseguro? Ya, pero tú quieres recrear, ¿qué quieres tú? Recreemos la acción. El cámara lenta. 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 Ok. Ya, yo estaba de espalda, ¿cierto? Un espacio, el segundo piso del Instituto Comercial. El Instituto Comercial. Yo voy acá. Ah, yo soy Alexis Gaete, jajaja y... ¿Eso es un roleplay, actuación? Ya. Te entiendo Alexis, güey. Te entiendo que lo odies. Te acuerdo. Es un... Podría ser un buen payaso, ¿no? Podríamos ser una buena dupla. La verdad, yo sentí una pata en la raja hace poco. Yo no puedo... No puedo, amigo. No puedo. No puedo. Las patas en la raja las pagan más o no? Aquí en este programa, ¿no? No, la misma. Acá pagan. 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 Es polémico, ¿no? No, no, pero... Es emocional. A ver. Porque es... Más que una carita es un recinto. Un lugar. La ca... Oh, mira. Aquí el cambio fue drástico, ¿eh? El teatro de ensayo. El clásico y mítico teatro de ensayo. Encuentro, comunidad, vida, risa. Espacio seguro. Un refugio. Un refugio. Entonces... Me sentía cómodo en ese lugar. Fueron... Y no solo para mí. Fue un espacio de encuentro para... Un sinfín de generaciones en Linares. Si ese es el punto. Y gente de afuera. Si uno... Venía mucha gente de afuera y... Estaba en ese espacio y se sentía cómodo. Yo estuve... Yo estuve en conducción y mucha gente me decía... Weón, yo fui un tiempo al teatro de ensayo y... Era la raja, weón. Era la raja. Me sentía cómodo. Me sentía tranquilo. Penaban de repente, pero ya... Y no solo penaban, penaban también, veía. Bueno, ah, pero... Eso nos puede contar. Tú me muestras esa foto y... Esto... Eso es patrimonio. Y de alguna u otra manera siento que... Desaprovechamos una oportunidad de mantener un... Entonces... Así... Entiendo que la seguridad ciudadana... De plan. Es... Es importante en este país. Eh... Pero... De alguna u otra manera... La seguridad ciudadana... Tiene múltiples formas de poder resolverse. No solamente con más policías... Sino que también con más manifestaciones artísticas, culturales... Y con más... Más espacios y oportunidades... Para las jóvenes y las comunidades... Y claro... Lleva de la mano con lo que tú decías anteriormente... Que también ayuda a la resolución de conflictos. Sí. Y... Lo siento mucho que ya no exista ese espacio, la verdad. Y lamentable que no exista... Porque si no... Pasaría el tipo de cosas como me pasó a mí... Que... Hace poco me dieron a matar la raja... Que todavía me van. Sí. Si crees, te bajen, por favor. Marisol. Compañera de trabajo. Colega. Compañera, literal. O sea... Yo no trabajo en la municipalidad. Pero... Pero de oficio. Ella... Yo con Marisol... Desarrollamos proyectos juntos... Ella... Una obra que se llama Somoza... En el año 2010... La remontamos... Que fue posterior... De hecho... Mira coincidentemente con la pregunta anterior... Terminó... La... La itinerancia de esta obra... La temporada teatral... De un proyecto a fundar... Y un mes después se cayó el teatro... El teatro de ensayo... Y... Tuvimos que... Que desarticular... Sacar todos los focos que teníamos instalados... En ese espacio... Compañera... Y... Si... Eso... Gran profesora también... Linaresa... Pero actualmente... Como... Como líder de la Casa de la Cultura... Creo que... Es difícil evaluar el trabajo actualmente... Porque... Que lleva poco tiempo... No... No es por el poco tiempo... Sino porque falta financiamiento... El gran problema de los gestores culturales... O de cualquier persona que se haga cargo del municipio... Del área de cultura... Linaresa... Va a tener una... Un muro... Que es la cantidad de recursos que pone la municipalidad... Para financiar... Algo que... Es de responsabilidad... De la municipalidad... Y no porque lo diga una ley... Sino porque en definitiva... Hay... Tratados internacionales... Como... Los del derecho humano... Que dice... Que debemos... Velar... Por el acceso... A la manifestación artística y cultural... Y eso acá... Se vulnera Linares... Y siempre se ha vulnerado... O sea... Que pongan... Si uno toma el presupuesto municipal... Y revisa las glosas... Dice cultura... Y uno revisa que está como cultura... La fiesta de la independencia... Lo que quieren hacer acá en abril... El día del papá... Lo del septiembre... Y luego viene el presupuesto... Que tiene accionado la institución cultural... Entonces el gran problema... Que tienen los cultores acá... Cualquier persona que se haga cargo... Es que... Se debe meter recursos... Pero efectivamente... A cultura... No para otras actividades... Que tengan que ver con relaciones públicas... Eso... Es faltar a la verdad... Y mentirle a la ciudadanía... De cuánto invierte en cultura... Lo mínimo que se debería invertir... En el municipio... Sería el 1%... No creo que se invierta... Quizás... Ni siquiera el 1%... O sea... Lo tomé... El presupuesto... Lo traí... Y no me he cuadrado... ¿Ustedes conocen el meme... De Amel Asimson... Cuando se escorbe... Entra la hierba? ¡Y quebró la pala! ¡Quebró la pala! ¡Quebró la pala! ¡Marco marcha! ¡Yin y el yang! Amor y odio... Paz y amor... Por esos lugares transitamos... Por esa energía... Vecinos del barrio... Pero de alguna otra manera... Hemos tenido las circunstancias de la vida... Nos han puesto en situaciones incómodas... Sin duda... Sin duda... Lo respeto... En el trabajo que ha hecho con la Flash... Junto con Cristian... El truqui... ¡Aguante el truqui! O el truqui es mi mejor... También... El truqui... Yo lo conocí cuando... Participaba en un grupo de rap... Que se llamaba... Proyecto Rap... No... Los Cuatro Inocentes... ¡Oh! ¡La hueva vieja! ¡Huevón! Los Cuatro Inocentes... ¿Es verdad que estuvo el truqui... Los Cuatro Inocentes? Sí... Es que... A ver... El otro día... Nos recordábamos con Ramón... Ramón Cornejo... Aguanta Ramón... Se sorprendió mucho... De que... Otro amigo... Que es Marco Mack... De séptimo cartel... Nos contó la historia... Y que de alguna manera... Y es poca... Esto es... A ver... Yo me dedico al circo... Pero también tuve un pasado ligado a la música... Estuvo en Luna Negra... No... Por ejemplo... Yo fui parte de los inicios... De que fue... Antes del séptimo cartel... Había... Marco Mack... Tuvimos un proyecto de hip hop... Que se llamaba... Efecto Sorpresa... Y luego también participé... En los inicios del séptimo cartel... Y también de Los Cuatro Inocentes... Y luego tuve otra banda de fans... Que estaba metido... Eh... Un amigo... Que se llamaba... Ardel Diablito... Y ya luego pasaron los años... Y lo más actual... Lo más reciente sería que... Fui cofundador de la banda... Los Choro del Canasto... Mira... Si... Choro del Canasto... Si... Aquí tienes tu cofundador... Que no... Lo salen señalando... Lo pueden buscar ahí... Oiga... Pero es extraño... Que en realidad... Usted como de los fundadores... El Choro del Canasto... No exista nada... No, no, no... Nunca ha aparecido en ningún video... Los Choro del Canasto... Más... No así con Quimero... Que ha aparecido en muchos... ¡Uy, uy! Capítulo número 2... Eh... No... En el caso de los Choros Canasto... Eh... Hay un... Hay un antes y un después... Hay una parte de los Choros Canasto... Que... Está desde el año 2013... 2012... Eh... Hasta el 2015... Y luego ya viene una etapa... Más profesional de ellos... Donde empezaron a... A grabar... Cuando el Choro estaba más maduro... Querían salir de la calle... Salir de la calle... Y entrar a un espacio... Y entrar a la vereda... Nosotros partimos la calle... Con los Choros Canasto... Y en el Código Urbano... Entonces... Luego ellos querían... Hacer música... Un poco más... ¡Más robusta! Más robusta... Con bajo... Batería... Y otros instrumentos... Viento... Y... No era suficiente... Lo que yo podía aportar... Pero de alguna otra manera... Ese trabajo que hicimos... Con los Choros... En esos años... Fue la base de lo que son ahora... De alguna otra manera... Y yo agradecer mucho... Lo que yo aporté... De alguna otra forma... Siguiente imagen... Por favor... Vamos a hacer una banda... De los que se fueron... De los Choros el canasto... Otra banda... Los que echaron... Los que echaron el canasto... Los... Y corocos del canasto... Los que corocos del canasto... Los que corocos del acento... ¡Vamos con la otra imagen! ¡La última imagen! ¡Date la idea! ¡Date la idea! ¡Date la idea! Felipe... Vecino... El vecino... La primera vez que... Después que... De hecho... Claro... Nunca había vivido solo... En una época... Y claro... Me coincidió vivir junto con... Al lado de Felipe... Compartíamos un departamento... Y... Quedó como vecino... Y un gran colaborador... Del Espacio Cultural La Pala... Hemos desarrollado... Muchas iniciativas juntos... Creo que... El aporte que ha hecho... De poder... Poner el cine... Como un valor agregado... A la ciudad... Y como una... Como un lenguaje artístico... Traer el cine a Linares... Traer el cine... De alguna u otra manera... Es un lenguaje... Que no necesariamente... Tiene que ver con... El cine comercial... O con lo que nos proponen... Las plataformas digitales... Sino que... Un cine de arte... Un cine reflexivo... Crítico... Que aporte... A la construcción... De una nueva ciudadanía... Así que... Sin duda... Felipe... Ha hecho un gran trabajo... Queremos... Ser como tú... Y queremos... Que nos enseñes... Un poco... El arte que tú... Predicas y practicas... Pero un barniz... Algo sumero... Entonces primero... Podemos enseñar algo a Alfredo... Algo básico... Rápido... El hueón al arco... Lo básico... No sé... ¿Puedo salir de cámara? Sí... Por supuesto... Vaya... Póngale... Porque Alfredo también... Ha sido una piccola... Exactamente... Y este de sección... Se llama... Alfredo... Mañana trabaja... Así que... Si Paulina está viendo esto... Por favor... Mañana... Usted me va a ver... En pésimas condiciones... Pero no importa... Ahí está... Para trabajar... Con mi compromiso laboral... ¡Oh! ¿Cuánto tiempo tiene usted... Esa maleta mágica... Don Jorge? ¿Dos años? Ah... Sé que tenía más historias... No... Siste una maleta... En realidad... Está reciclada... Ah... Puta verga... Ya... Aquí venía una... De esas tornamesas... Crossley... Que le llaman... Y... Que falló... No tenía... Reparación... Así que... Se reutiliza el material... Y creo que... Está bastante... Guapa... Esta sección... Se llama... Alfredo... Mañana trabaja... Lo más básico... Creo que podría servir para... Para Alfredo... Vamos a buscar aquí... A ver... ¡Oh! 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 Vamos a elegir bien los colores... Elige colores... Hay varios... Eh... Dame esto todo acá... Mero, mero... Los colores no tienen género... Para nada... Te preocupate... Me da lo mismo... Y hay que educar en este programa... A la sociedad... Entonces... Ya... Eh... No tenés ni idea... Que hacer con eso... En realidad... ¿Qué piensas? Que son los dalisca... Claro, huevo... Perro mané... Eh... Los pañuelos... Es algo que... Bien simple... De hecho con esto... Fue uno de los... De los implementos que ocupe... Cuando fui a Mecano... Eh... Simple... Mira... Imagina que... Y luego se llama Víctor... Esto lo pueden hacer... Y a Jorge... Aprovechando que esto... Este programa va a salir... ¿Cierto? Educativo... Cualquier pañuelo sirve en la casa... Livianito... Entonces uno puede hacer mal... A ver... Hay mucho viento con esto... Pero... Algo se puede... Que notable... Eso es el viento... Que estamos al aire libre... Por eso se va... Hacia allá... Miren... Miren... No puedo... Si... Porque se va el viento... Son muy livianitos... Esa es la idea... En definitiva... De que se mantengan en el aire... Eh... Esa es la diferencia... Este es un primer ejercicio... En definitiva... Para los malabares... Director... ¿La toma está bien? Si... Gracias... Don Rodrigo... Rapidito... Rodrigo Uribe... Teo Rodrigo... Se ve... Se ve... Se ve la toma... Directo... Ya... Miren lo que traje... Y quedo en equilibrio... Perfecto... Miren ese truco... No lo grabaste... Grabaste ese momento... Que quedo... Ni equilibrio... Ni equilibrio... Ni equilibrio... Ya... Ojo... Ojo... Es que estabais pisando el palito... Perdón... Estabais pisando el palito el hombre... Eh... Esta es una bici enana... Un clásico del circo... Esa es como para ustedes en un año 28... 29... El año 28 no existe... De 26... 27... No sé... Estaríamos hablando... Ya... Esta bici enana... Eh... Mantener el equilibrio... Y pedalear... Es el gran desafío... Vamos a ver que... Que sucede... Tenemos de aquí... Lo más atrás posible... Para ganar espacio... Vamos... ¿Qué pediste el primero San Alfredo? Eh... Impulso... Impulso... Rechazar... Y... La lógica es que... Una vez que tomas velocidad... Puedes mantener el equilibrio... Entonces... Rechazo... Rechazo... Y pedaleo con las rodillas... Y... Y ahora... Vuelvo a ingresar... La sedia... ¿Y qué pasa Alfredo Avila? ¡Upa! ¡Eh! 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 Los neumáticos están sin... Calugas... ¡Eh! 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 ¡Esto es por ti conchu mare! No... Nunca tan estético... Cuando .... Llegas trabajo... Anasado conchu mare. ¡Eh! ¡Ohhhh!!! ¿Eh, que hice huevon? ¿Qué bueno tienen... Práctica, tampoco el terreno acomoda tanto, pero Nene, ¡vamos! Pero para, me falta un poquito de lubricación. ¡Vear Nene! ¡Vear Nene! ¡Vear Tapia! ¡El Chico Tapia! ¡Mirá! 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 ¡Otra! ¡Ah! ¡Ah, mi mierda! Bueno... No están seleccionados en el... No estamos para la pala. No estamos para la escoba con cueva. No... Sigan en esto, chiquillos, lo hacen muy bien. Gracias. Están comunicando, pero... Pero en los otros definitivamente no. Jorge Luis, la última sección de este quinto capítulo de Algo Piola, para poder finalizar la participación con el Código... Bueno, antes de eso, es importante una ecuación artística de calidad desde la infancia, porque lo que acabamos de ver fue deplorable. Claro. Fue una ausencia de una ecuación artística desde la infancia. Lo que podemos ver es que esto es el resultado de malas políticas públicas. Y hay que preocuparse. Hágase cargo, ya no aprobaste, Ministro de Educación en 2006. Por favor. Cualquiera que sea el alcalde. Yo soy amigo de redes sociales con Jorge, y a Jorge siempre le ha molestado que uno le diga payaso a los políticos. Claro. Y nosotros peleamos, porque este payaso culiao, uno dice, no huevos, coma. ¿Cuáles son tus sentimientos frente a eso? Creo que en realidad es un mal uso del lenguaje si nos ponemos en una situación crítica y realmente de un pensamiento reflexivo sobre lo que significa hacer uso del lenguaje, que es una posibilidad que muy pocos seres sintientes, vivientes tienen. Tenemos que saber valorar esta capacidad como ser humano. Entonces hay que elegir muy bien cada palabra que ponemos en nuestra boca. Porque las palabras creen realidad. Y desde ahí yo digo, bueno, el payaso en realidad, si uno analiza concretamente lo que hace un payaso, hace reír. La risa te genera endorfina y te ayuda a tu sistema inmune, te ayuda a tu salud, te permite relacionarte. Los momentos que más recordamos en nuestras vidas son momentos de risa, de alguna u otra manera. Y no necesariamente causados por un payaso, pero de alguna u otra forma, el payaso es una figura que nada tiene que ver con lo que representa un político. Entonces, muy mal ejemplo para señalar a un político. Yo creo que bastaría con señalarle que eres un político para que quede claro lo pésimo de persona que es. ¿Se entiende? O sea, si lo queremos objetivizar porque fue ladrón, porque su política o su iniciativa no nos interesa, o sea, llamarlo payaso creo que hasta es como que no... como que no da el ancho, como que no tiene sentido de hecho. Pero hasta que lo levante incluso. Sí, como que en realidad no lo estáis ofendiendo, lo estáis diciendo lo contrario. Entonces mi invitación a la ciudadanía es decir, oye, tenemos un montón de otros adjetivos para ocuparlo, y hasta bastaría con decirle político, porque ya sabemos que es lo que han hecho los políticos en este país. Han robado, se han salvado solos, han generado malas políticas públicas, malas decisiones, malas leyes, malas leyes, no pensando en la justicia social que es lo principal, que es tener una democracia participativa, sin consulta ciudadana, donde reina el asegurarse por sí mismo, por sobre, las necesidades del bien común. Así que mi invitación en realidad es empezar a ocupar otros términos para referirse a los políticos, y basta con decir político. Bueno, Jorge, agradecerte por la invitación, por haber aceptado tu invitación, por ver las diferentes caras, no solamente tuya, sino de lo que es el arte y la cultura italianense. Nosotros dijimos, aquí nos vamos a tener una camisa de 12 balas, este guón va a disparar para todo el mundo, pero no fue tan así, porque bueno, reímos, conversamos. Igual disparó. Disparó, pero suave. ¿Hay querido que disparara más? No, 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 no. Me pegó una para darle la raja, ¿qué? Yo creo que disparamos. Ya, y... Cámara, un mensaje final a la comunidad italianense, lo que usted desee decir en 30 segundos. En abril tenemos una posibilidad única de cambiar este país, de decidir ser una sociedad más justa, con justicia social, para cada uno de los habitantes de este territorio. Merecemos un mejor vivir, por los que vienes, por nosotros. Así que elige muy bien tu candidato, búscalo, infórmate, y que proponga ideas que sean una solución para ti. Así que, se responsable y vota con amor y cariño por tu familia, por tus seres queridos y por tu comunidad. Y que vaya a votar. Sí, que lo venga a votar. Levantate. Mueve la rajita. Amigo Tila, placer haber estado el día de hoy con usted nuevamente en este quinto capítulo. Se disponía a estar en las manos de la masa y esperamos, ruego a Dios que esta weá salga en el tiempo. Ojalá que nuestro editor edite la weá bien y bien, no como la weá. Eh. Y salga a tiempo. Podemos, porque la editorial yo la iba a hacer, pero para mi editor. Pero prefiero guardarme el video. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Gracias por venir, Jorge. Gracias, muchachos. Reto Cayo. Reto Cayo. Jorge Luis, Jorge Luis. Jorge Luis, Jorge Luis. Jorge Luis al cuadrado. Haga la fusión, por favor. Fusión. ¡Ah! ¡Ting! Se llama muy bien. Señores y señores. El pelo largo. Algo peor, el capítulo número 5. Que estemos bien. Cuídense mucho. ¡Humíganos! En redes sociales. Arroba Nenetapia. Arroba Jojo de Clown. Sí. Jojo de Clown. Jojo de Clown. Las van a espacio cultural. Pueden seguir por Instagram, Youtube y Facebook. Muy bien. Y Fotologa también. Alfa Aula acá. Cuídense mucho. Nos queremos. Quinto capítulo. Chau chau. Chau chau. T腥инов DRAM unión. Chau chau. cover IPC13 PP.